Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos están escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast donde dos amigos que no son historiadores te hablarán de historia como lo que es, como un chisme. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en todas partes como calavera barbada y conmigo está Alina, nuestra valquiria del Valhalla. Linis, ¿cómo va todo? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo van tus cosas? Hello, hello, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Juanse, bienvenido, tú también. Todo está bien, todo bien, aquí aguantando calorcito, por fin. Por fin. Y bueno, por fin, sí, porque hoy estuvo lloviendo toda la mañana. Entonces, bueno, ¿qué nos trae eso? ¿Qué te traigo hoy? Ok, entonces, las pistas usuales, tenemos, por la música ya te habrás dado cuenta que es algo muy antino, es colombiano. Sí. Tenemos a un tinterillo. Ok. Para las personas del exterior, tinterillo es una persona que hace las veces de abogado sin haberse graduado como abogado. Sí. Tenemos una serie de televisión, un poco famosa. serie de televisión. Bueno, iba a decir algo, pero... Apenas viste el tinterillo, yo dije, no, por ahí no es. Ok. Ok. No sé, ¿tiene que ver algo con el presidente? No. Ah, ok, vale, vale. Pero... iba a decir el programa del presidente. A ver... No, ¿sabes? O sea, tiene que ver con algo político, sí. Más o menos. Por ahí va la cosa, y eso es lo que al final te vas a dar cuenta por qué. Colombia siempre ha sido una tierra regada por sangre, y nuestra historia está construida a base de violencia, que sin importar quién esté por delante, yo tengo que pasar por encima de él, para escalar en la... toda la estructura social que tenemos construida entre el país. Infobiamente, hemos tenido personajes que han manchado el nombre del país. Para mencionar algunos tenemos Escobar, Garavito, Pedro Alonso López, y son nombres recurrentes que siempre llegan a la memoria de las personas. Sin embargo, antes de ellos, antes de Escobar, antes de Garavito, antes de Pedro Alonso López, los monstruos ya eran pedales y ya existían. Y acá tenemos a una de esas personas, un remedio de abogado, un tinterillo, que se dedicó a asesinar, a matar personas, para robar todas sus posesiones, y a quien solamente se le pudieron demostrar seis asesinatos, pero se habla de que pueden ser hasta 35. Y todo lo hizo simplemente para demostrar ante los ojos de la sociedad que el fin justifica los medios. Y esta es la historia de Nepomuceno Matallana, también conocido como el Dr. Mata. Ok, vale. Ahora ya todo tiene sentido. Tremendo, 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 tremendo personaje. Tremendo, o sea, independientemente si a ustedes no les gusta las series, no sé, de narcos, asesinos, de verdad, esta serie del Dr. Mata es muy, muy buena. Ya salió hace tiempito, ¿no? Sí, como en dos mil seis salió. ¿Cuáles son cuatro años? Más o menos. Dos mil seis más o menos, creo yo. Ah, sí, ya es viejita. Ya. Uf, y el actor, diez de diez. No, el personaje de hoy, mejor dicho. Claro, el Dr. Mata. El Dr. Mata. Entonces, según la partida de bautismo, Nepomuceno Matallana nace en Chiquinquirá, en septiembre de 1891. Ok, sí. Era hijo de una madre soltera que le dio su apellido, producto de una relación con un hombre casado. Es decir, el man era un bastardo. Hay otras versiones que dicen que realmente el man nació en una población vecina a Caldas, Boyacá, o sea, no Caldas Antiguo, ni Caldas Manizales, sino Caldas Boyacá, y fue hallado recién nacido en un zarzal, envuelto en una ruanita de lana, y con ropas de niña. Que le encontró una niña de más o menos diez años, que era una hija de las principales familias de esa población, que le pidió al papá que se lo dejaran, que ella lo iba a cuidar como si fuera una especie de perrito, y que ella se convirtió como en la mamá adoptiva. Alessa no la sabía. Lo que sí se sabe es que la mamá, o sea, esta niña que lo adoptó, o sea, la mamá que le dio la vida, fue diagnosticada de lepra cuando tenía más o menos treinta años, y la metieron en un hospital Agua de Dios, que estaba recién construido. Acá vamos a mostrar muchas cosas históricas que estaban muy recién construidas, y un montón de hechos históricos que rodean a este personaje de una forma fascinante. Es que verdad, el Dr. Mata es, a pesar de todo, es un tema muy importante para la historia de Colombia, y sobre todo para las personas del exterior que creen que Colombia solo es Pablo Escobar y todo eso. No, hay más personajes que están ahí como por debajo de la cuerda que también han hecho y han deshecho, pero es que Dr. Mata es otro cuento. Cuando meten a la mamá de este man al hospital y pasa el tiempo, la mamá se dice que estuvo recluida más o menos unos diez años en ese hospital, y que este man pues le mandaba plata y le mandaba como cosas para que ella estuviera bien allá en ese hospital, y que en una de las últimas cartas el man le dijo a ella, vea, a usted no le va a faltar plata, pero yo le voy a pedir un favor, y es que me deje tratar como su hijo, y a usted le voy a dejar de tratar como mi mamá. Yo estoy acá muy ocupado, yo le voy a mandar lo que usted necesite, pero deje de decirme hijo. O sea, ¿se desentendió? Se desentendió totalmente. ¿Cuál era el guiro? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la cosa que tenía en ese momento? Pues Matallana tenía 22 años, y en ese momento el man se casa con una mujer que se llamaba Gregoria Sarmienta. Importante, esta mujer tenía más del doble de la edad de Matallana, y tenía algunos bienesitos, algunos ranchitos, algunas cosas, alguna fortuna, entre comillas. Spoiler, este man abandonó a Gregoria. ¿Qué se dio? Claro, claramente, claramente. El man hizo que Gregoria le pasaba todas las cosas a nombre de él, y luego se desapareció, y entonces ya realmente lo que hacía era que le restregaba a Mantis por la jeta, le restregaba a personas, tenía otras concubinas, y Gregoria decía como... Y acá también aparece otra persona muy importante en la vida de Matallana, y es la mona Cecilia. La mona Cecilia era la exsecretaria de EMP, y fue de las personas que lo acompañó en todo momento, inclusive fue de una persona que más adelante no va a ser importante, recuerden ese nombre, porque fue la que se encargó de estar pendiente de Matallana cuando él estuvo en la cárcel la última vez. Que fue, según entiendo, bueno, según recuerdo, fue la mano derecha de él, ¿no? La cómplice también. La cómplice. Una cómplice también estuvo juzgada por muchas de las cosas que Matallana hizo. Porque creo que fue... Sí, o sea, prácticamente fue la cómplice. Totalmente. Todo el tema de Matallana comenzó en los años 1920, en manera secretario de la Alcaldía de Caldas, y ahí empezó como en popase de todos los temas legales, de códigos, de leyes, y pues con poco tiempo se convirtió en todo un cinterillo y en todo un gamonal. Un gamonal es esa persona que tiene cierta influencia sobre partidos y grupos políticos, no va a decir nada más. Y le gustaba mucho apoyar y ayudar y defender a criminales. Por una razón muy sencilla. Los escondía en su casa y robaba las pertenencias de las personas o las pertenencias de los criminales que estaban en custodia. Vale. Se parece a cierto abogado que le gusta. Sí, ya no podemos dar más información. Totalmente. No queremos pronunciar para el tamale, pero mal. No somos líderes. Sí, que nos dé mal. Exacto. Aquí también empezó como con todo el juego de empezar a apropiarse de tierras, empezar a apropiarse de cosas que no le correspondían, y aquí también fue acusado de haber estafado al sacerdote del lugar cuando fue nombrado rematador de diezmos y primicios de dos veredas de la población. ¿Rematador de diezmos? Es decir, el que recolectaba el diezmo. ¿Esa vaina tiene nombre? Sí. El señor que pasa con la canastica le dicen el rematador de diezmos. Sí. O las personas que van de casa en casa como vengo por el diezmo y recuerda que estamos en 1920, es decir, hace 100 años. Hace 100 años. Pero no tenía ni idea que eso tenía un nombre. Eso había. Totalmente. Y lo más divertido es que, bueno, divertido entre comillas, es que al mismo tiempo que él trabajaba en la alcaldía y tenía un contrato público y era el secretario de la alcaldía, tenía una pandilla. Ah, bueno. Ok. Entre 1916 y 1924, esta pandilla fue sindicada, fue culpada, fue señalada por la matanza ocurrida en Caldas durante una semana santa a la salida del Sermón de las Siete Palabras. ¿Cuántas personas asesinaron? No se sabe exactamente. Creo que fueron como 600 personas. O sea, ¿tenía su trabajo por el rumbajo de la cuerda? Claro, sí. Era todo un emprendedor. Tenía su trabajo público y aparte de eso tenía... Él era su propio jefe. Tenía cosas. Bueno, emprendedor de la época. Emprendedor de la época. Totalmente. Fidel Perrilla Barreto, juez primero del circuito de Chiquinquira por estos años, que conoció por algún tiempo el caso, contó que Matallana se fugó de la cárcel y que empezó a utilizar todo lo que sabía de derecho para desviar todo el tema de la investigación. Incriminaba inocentes, fabricaba un expediente de falsos, fabricaba pruebas, falsificaba pruebas. Y para el año 1925, Matallana es absuelto porque no encontraron evidencia por todas estas vainas que él hacía. Vale, o sea... Se podría decir que también criminal perfecto, ¿no? Sí. O sea, era bastante inteligente porque se sabía al pie de la letra y le gustaba hacer como gala de eso. le gustaba recitar leyes, le gustaba mostrar que él sabía muchos temas de derecho. Inclusive, esto fue en el 25, en 1928, el Banco Hipotecario de Colombia, antiguo BIC, también le abren un expediente y le abren una investigación por delitos de falsedad en documento y tampoco lo condenan. Vale, o sea, siguen sin encontrarle... No le encuentran nada. Novia, sí se la pasó el man por más de 15 años. O sea, el man por más de 15 años se presentaba como abogado, hacía labores de abogado. El man no era abogado. Tinterillo. Tinterillo, exacto. Pero se presentaba... O sea, uno hoy día sabe quién es abogado y quién es Tinterillo. En aquella época no se autoproclamaba como Tinterillo, sino como abogado. Tanto así que él mantenía una oficina en el edificio Rastrejo en el centro de Bogotá. ¿Sí? Sí. Me apoyes. O sea, para los que no saben, el Rastrejo es uno de los barrios o de los lugares actualmente más comerciales y todo de Bogotá. Eso queda más hacia el sur, más arriba del centro. Y también ha sido un lugar muy importante para la historia de Colombia y para la historia de Bogotá sobre todo. Pero no sabía que él tenía oficina allá. Sí, y te entregaba tarjetas de presentación, tarjetas profesionales que decía que era un abogado titulado e inscrito de la Universidad Republicana. Ah, bueno, o sea, o sea, metía universidad y todo. El tipo tenía toda su estructura montada. Todo un circo montado. El man era jodidamente salamero y recuerde, todo el embón es traicionero. Comprueba. Y era tan inteligente entre comillas que el man llevaba un registro jodidamente ordenado de todas las mentiras que decía y de todos los casos que hacía. Entonces tenía como una carpetica con los casos que llevaba, las mentiras que había dicho, quién le había dicho la mentira, cuándo se la había dicho. Entonces, si él tenía que consultar alguna vaina, se iba para ese archivo personal que guardaba. O sea, para no meter las patas, decir algo que no había dicho, por ejemplo. Exactamente. Era muy ordenado y el modo de operandría este man era sencillo. Le gustaba defender a personas que él sabía que eran culpables o que tenían un lío demasiado grande. Entonces, para instigar digámoslo de esa forma a que las personas no perdieran sus bienes, él les decía como parce, páseme todo eso nombre mío mientras baja la marea. Pongamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo. Vos estás metido en un problema muy grande y sabes que si te declaran culpable te van a quitar todas tus posesiones, te van a quitar la guía, por ejemplo, tu gata. Entonces, yo te digo, no parce, mientras baja la marea, páseme a guía nombre mío, firme este documento en blanco, yo luego lo redacto me pasó a guía y si ustedes llegan a capturar alguna cosa, pues no le van a poder quitar nada porque guía está nombre mío. Ah, listo, hágale, usted me pasaba a guía nombre mío y misteriosamente usted desaparece. Misteriosamente. Misteriosamente. Entonces, tu familia me empezaba a llamar a mí como marica, venga, ya está escondida, ya está guardando y de la noche le llegaba un telegrama que decía, tranquila familia, yo estoy bien, besos y abrazos, Lina. Y luego yo llegaba y le decía, compre más allá, Lina le mandó esta plata, que ustedes se bandeen mientras tanto. Usted ya estaba más para otro lado de la estera. Estaba al otro lado del charco. Ajá, al otro lado del silencio. Todo estalla con la muerte del comerciante Alfredo Forero Vargas. Y a esto se le conoció como el crimen del páramo de Calderitas. Esto pasó en agosto de 1947, donde estaba terminando la Segunda Guerra Mundial y pasa hasta baile. Esto pasó en Chipaque, Calderitas con Dinamarca. Entonces, modus operandi el man. Alfredo Forero tenía un problema con la justicia. Este man se lo lleva con un acompañante de él que se llamaba Hipólito Herrera para mostrarle como unos terrenos para decirle como para si venga vamos a organizar toda esta vuelta, vamos a organizar sus tierras, estas tierras le están metiendo a bajo costo, entonces vamos a un intermitán, no sé qué, no sé cuántas. Cuando llegaron allá, Hipólito sacó el revólver para obligar a Alfredo a que firmara todos estos documentos y para firmar unos documentos en blanco y demás y le llevaron unos cheques y el man no los quiso firmar, no los quiso firmar, no los quiso firmar, Hipólito le dispara Alfredo lo mata encuentran el cadáver porque lo dejaron ahí casi que a borde de carretera porque ellos no iban con la intención de matarlo e Hipólito dice dentro de las declaraciones posteriores cuando lo capturan que Matallana se le llevó la chequera y que inclusive le cortó un dedo para quitarle un anillo a la venta. Me imagino que el anillo es de mucha plata. Probablemente. O sea, el tipo no dejaba no dejaba vivo nada, o sea, todo, sí, todo, todo se lo llevaba, todo se lo robaba parecido a los políticos que hay actualmente. Ahí, pasemos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Encuentran el cadáver de ese Mano Alfredo pues la policía empieza a hacer pesquisas? Lo último que se sabe es que el Mano se fue para esa carretera con Hipólito y con Matallana. Capturan a Hipólito. Hipólito es el que suelta la lengua y dice para si veníamos allá porque Matallana lo quería matar, el Mano se le llegó a fumar, yo lo maté. Claramente Matallana negó todo. Él dijo que ahí se había habido como un problema y que Forero quiso agredirlo y que Herrera se defendió y entonces es que ahí ellos se habían matado pero que él no sabía absolutamente nada de eso. Vale, sí. Pero entonces perdón, perdón que te interrumpa, ¿ese sería como el primer crimen que se le descubre a Matallana? este es por el cual se destapan los otros que ya te los voy a contar. Ah, vale, vale, vale. Listo. entonces, la confesión de Hipólito y el hecho de que este Mano Alfredo era como una persona que obviamente todos están jugando, que era una persona relativamente de alto renombre dentro del pueblo, hizo que mucha gente empezara a hablar del caso, inclusive la prensa. y entonces cuando sucede esto, las demás familias de las personas que desaparecieron y que tenían algún tipo de vínculo con Matallana, fue que empezaron a decir como parce, si mató a Alfredo, mató a nuestro papá, mató a nuestra mamá, mató a nuestros tan, 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 y ahí fue cuando empezaron como a devolver. Entonces, aquí fue donde ya empezaron como a soltar el hilo y encontrar como un montón de cosas por parte de los otros clientes de Matallana. Aquí aparece entonces Alberto Ramírez Posada. Alberto Ramírez desaparece el 20 de agosto de 1936 luego de cobrar un cheque por 15 mil pesos de la época y de haber almorzado con Matallana en el Hotel Granada. 1936 para 1950 porque no pude encontrar como un dato más atrás el salario mínimo era de 900 pesos es decir esto equivaldría más o menos a unos 50 o 60 millones de la época de hoy día estos 15 mil pesos. Vale de demasiada plata. Sí totalmente y aquí entonces la familia del desaparecido recibió varios telegramas firmados por Alberto de boca de Matallana y los entregaba y según los telegramas el man estaba metido en un problema legal que no dijeran nada y que no hablaran porque lo podrían perjudicar. Hacía todo el paripé. Exacto. Exactamente. Tenía toda una estructura con este grupo que habías comentado. No, no, pero el grupo fue una pandilla en principio y eso pues después de que de la de Calderitas el man soltó toda la pandilla y se dedicó a hacer ese tipo de trances y solamente tenía como a una mano derecha que era este mamá Hipólito del que hablamos hace un ratito. Y también tenía toda una estructura dentro de lo que él ya hacía. Dentro de lo que él sí ya como abogado. Modus operandi que llaman. Sí, tenía exactamente tenía todo ese todo ese tema. Exactamente. Entonces ya van dos. ¿Qué se sabe? Forero y este Alberto Ramírez. Luego sale Octavio Perdón otro cliente del doctor Mata. Y aquí ya la prensa le empieza a decir doctor Mata. Este man era dueño de una mina de carbón y de las haciendas Pubenza y La Esmeralda ubicadas entre Tocaima y Girardot. por todo el tema de las minas al man le habían hecho un atentado y entonces el man estaba pensando en vender todo el tema de las cosas además de que tenía como varios problemas con el con bancos por el tema de la mina por incumplimiento de pagos y demás. Matallana entonces lo que le hace es que le pide que le pase un poder de todo lo que él tenía para empezar a pagar las deudas de los bancos mientras él se escondía y pues esta fue la última vez que se vio al man y cruzamente Matallana estaba exacto solamente que cinco años después el man apareció muerto a machetazos y no se supo exactamente qué fue lo que pasó y también apareció muerto a machetazos Octavio el primo del dueño de todas estas minas quien era el que las administraba Casualmente Totalmente Totalmente Entonces a partir de ahí fue que la prensa empezó a decirle doctor Mat Exactamente Empezaron a relacionar los casos y que casualmente en todos los casos estaba él ahí Totalmente como pasó con Baudilio Mendoza que fue visto por última vez en 1937 Baudilio se había separado de su mujer y vivía con su concubina y era propietario de varias bombas de gasolina Esas bombas de gasolina funcionaban con gasolina robada a la Tropical Oil Company que era una compañía gringa que luego el estado absorbió y se pasó a llamar Ejopetral ¿Sí? Pues claro ¿Cómo es todo? Todo empieza a tener relación también Sí es muy chévere esto Bueno la historia no un mal que mata a gente Entonces a este man le empiezan a acusar por fraude y dice que va a ir a la cárcel y que va a perder todo Entonces este man le dijo no pues hagamos una cosa pásele todas las cosas suyas a nombre de su concubina y pues yo le ayudo a ella y usted escóndase y escondido se quedó Este man entonces empieza como a organizar ayudarle a la vieja y a decirle que ya entonces van las cosas de ella porque el man no aparecía entonces le dice no páseme las cosas a nombre mío y efectivamente le pasó las cosas a nombre de él y luego desaparecieron totalmente Se dice que esta señora y los hijos de Baudilio vivieron prácticamente la indigencia hasta el día de su muerte Ah pero no los mató No no a ella le quitó todo A ella le quitó todo pero a Baudilio se había matado Sí al señor sí pero yo pensé que también a la esposa y a los hijos también los había matado pues dije no para que no quede rastro de nada Totalmente Y él tenía otro cómplice que se llama Espera algo aquí interrumpo un poquito Bueno ¿Y aquí ellos no podían apelar a nadie? ¿Qué van a apelar? Si tiene o sea el man tiene todas las propiedades a su nombre mal que bien tiene algo firmado y sobre la ley Paila Y sobre el papel mejor dicho Totalmente Quiero que escuches muy bien esta historia porque me pareció absurda absurda Él mantenía otra cómplice que se llamaba José Príez Entonces acá aparece en escena una señora que se llamaba Leonor López Esta señora era una proxeneta y había amasado una fortuna y había sido propietaria de un edificio de apartamentos ubicado en la carrera quinta entre las calles 14 y 15 de Bogotá El único hijo de Leonor era un man que vivía en otra ciudad y el hijo entró pues como en relación con Matallana por un problema judicial que tenía con respecto al apartamento Matallana hace que todo pase a nombre de él diciéndole que le van a embargar el edificio y supuestamente se le iban a embargar por 23 mil pesos de la época cuando el edificio en realidad tenía un costo de unos 300 mil pesos de la época Hasta acá podríamos hablar de que es el modus operandi de Matallana Se quedó con el edificio y la mató pero Leonor tenía un hijo que vivía en otra ciudad Este man habló con el hijo y le dijo que Leonor estaba en París y que había mandado pedir por él entonces que lo iba a mandar a él a París Realmente lo que hizo Matallana fue inscribir a este pelado como un soldado combatiente para la segunda guerra mundial y nadie volvió a saber nada del hijo de Leonor No jodas en serio Parse que loco en serio No que decir palabras Increíble Ya lo puso de carne de cañón Lo puso de carne de cañón No, o sea que decir palabras Yo dije no, lo voy a mandar a París y pues allá se va a morir de hambre o algo Sí Recuerda la época 40, 41 partidos en la Segunda Guerra Mundial pero yo no me imaginé nunca que era para o sea que lo iban a listar a las filas y no se supone nada más o sea no hay rastro No se supone nada igual como de muchos soldados que murieron en la Segunda Guerra Mundial Un listado o algo que diga no sé Fue puerca La única persona a la que Matallana asesinó que no tenía realmente nada era este mal José Prías que era como el ayudante del cómplice a la mano derecha al lado de Hipólito y este man simplemente era un campesino ignorante que fue visto por última vez en 1941 Era una persona muy cercana a Matallana le ayudó con el remate del edificio de Lenor López le ayudaba con muchas cosas y supuestamente le iba a dar una donación de una parcela pero este man también desapareció a Matallana mataba literalmente a cualquiera que se le pasaron el camino siendo incluso cómplices siendo incluso cómplices siendo incluso sus amigos el modo era eso el man llegaba se hacía pasar por abogado hacía que le pasaran las cosas en nombre de él y desaparecían las víctimas y lo que más rabia me da es que a las familias de las víctimas no les hacía perder la esperanza les hacía llegar como cartas les hacía llegar dinero les hacía como mantener la ilusión de que la persona realmente estaba viva y pues contemos que para la época era bastante complejo con todos los temas de comunicación entonces llegaban telegramas y llegaban cartas que en últimas muchas de esas cartas las escribió a puño y letra matallana y se las hacía llegar las personas pero claro tú estás pensando en la ilusión de que tu familiar no está muerto entonces obvias cosas como la letra la firma las palabras y cosas de ese estilo sí además por la falta de comunicación de la época totalmente ahora tenemos todas estas herramientas claro y hay también muchas cosas que este man digamos que sobre el papel supo hacer y es que era muy difícil encontrar los cuerpos o los cadáveres o sea se habla de que muchos de los asesinatos se cometieron en la finca que él tenía que se llamaba la regadera pero después de que este man lo capturan buscaron como huesos restos o cosas allá y pues no lograron encontrar y si hubieran encontrado algo pues digamos que por el tiempo que había pasado por las condiciones de la zona y demás había sido muy difícil de pronto como saber a quién pertenecían recuerden estamos en 1940 no eran épocas diferentes el tema de la investigación también todo o sea empezando que lo que dijimos el capítulo pasado cosas tan elementales para hoy en día para una investigación como lo es el ADN el descubrimiento de la bueno de hacer investigaciones a través del ADN se dio en el 2000 si no estoy mal si imagínate cuando no hay West Memphis entonces imagínate en esa época no había ni siquiera probabilidad de investigar algo biológicamente si era más creería yo que es más como por deducir ah bueno encontramos estos huesos bueno a ver que pueden ser pero no había un sustento científico por medio totalmente el man va preso salen todos estos casos y lo que hace el man es que contrató un muy buen pool de abogados y él decía que pues no iba a pasar absolutamente nada él se mostraba colaborador en las audiencias pero como se sabía el código de ley al derecho al revés ponía trabas ponía pereques ponía merequetengues metía la ley como jugaba con la ley a su favor para tratar de entorpecer el proceso y estando en toda esta vuelta el man se fugó dos veces de la cárcel curioso el man estaba completamente segura que no iba a estar en la cárcel pero cuando tenía posibilidad se fugó la segunda vez que él se fugó fue el 9 de abril de 1948 cuando en Bogotá pasaba algo que se conoció como el Bogotazo ¿te acuerdas que el Bogotazo fue uno de los presos que se voló durante el Bogotazo la segunda vez que se voló vale es una historia muy rica en historias me pareció eso bastante interesante sí Bogotazo pero ¿quién se estaba fugando de la cárcel Matallana? Matallana pum exactamente y el mundo siempre lo recapturaron y toda la cosa él siempre permaneció como frío él siempre decía que él nunca 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 aceptó la responsabilidad de lo que había pasado nunca no era responsable pero igual se fugaba exacto por la muerte de Alfredo Forrero Vanegas el Tribunal Superior de Bogotá condenó a Nepomuceno Matallana e Hipólito Herrera por los delitos de extorsión o homicidio agravado a la pena de 24 y 16 años de presidio respectivamente es decir a Matallana le dieron 24 años de cárcel me parece muy poquito demasiado porque fue el único que le pudieron comprobar realmente porque era el único en el que estaba un testigo Hipólito el resto de asesinatos fueron cosas que salieron sobre la marcha pero él nunca los aceptó y Wes Benfield sin cadáver no hay el episodio pasado el de Lisa Barney sin cadáver no hay no hay condena estaba cumpliendo esta sentencia en la cárcel de Barney en Tunja y se declara la nulidad del juicio debido a temas legales y de acá entonces se abre un nuevo caso se abre una audiencia por el crimen de Calderitas pero estando ya en la segunda instancia de ese crimen y habiendo pasado 11 años tras las rejas este man muere a sus 69 años por complicaciones respiratorias le da una bronquitis y se muere cuando llevaba 11 años en la cárcel tuvo la salida más fácil fácil no y esos 11 años el man estuvo joda y joda y chingui chingui molesta y molesta la justicia pidiendo operaciones pidiendo revisión de casos pidiendo nuevas pruebas metiendo nuevas pruebas metiendo papeles falsos etcétera 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 si tuvo la salida más fácil la muerte lo que siempre he dicho yo totalmente totalmente no pagó o sea no alcanzó ni a pagarlo de una vida totalmente y pues supuestamente Lucy la mona con la cual era su ex secretaria y con la cual tuvo amor yos supuestamente con ella él tuvo hijos digo supuestamente porque no encontré ninguna fuente oficial de esto pero me pareció muy chistoso y es que supuestamente existe supuestamente existe un montón de descendientes del doctor Nepomuceno Matallana y para las elecciones del año 2014 esta gente optó por hacerle publicidad al partido del Centro Democrático entonces supuestamente en el año 2014 en un evento que se realizó en el cementerio central de Cali donde hubo presencia de alrededor de 100 familiares del doctor Mata que era una persona brillante por defender las instituciones democráticas dijeron lo siguiente en aquella época estaba Oscar Iván Silvaga como la persona que iba a ser el candidato del Centro Democrático que estaba haciendo carrera pues para la presidencia no pasó pero bueno entonces en aquella época dijeron dos puntos el doctor Silvaga encarna el pensamiento de nuestro querido abuelo esto lo dijo Matilde Mata Siguaraya de origen cubano quien no pudo asistir por encomendientes aéreos en un comunicado defendido hoy la familia expresa su regocijo porque Colombia vuelve al cauce perdido y hacen un llamado a las fuerzas vivas de la nación para que no se dejen engatusar por quienes solo quieren sembrar el caos con las multinacionales y a la libre competencia por su parte Zacarías Mata Sierra vocero oficial de los descendientes aseveró que Colombia no puede darse el lujo de seguir mandando a la cárcel a sus mejores muchachos y aconsejó a los jóvenes que hay que transitar por la derecha no creo que esto sea verdad pero o sea si está claro a ver a ver viéndolo a ver viéndolo también como estrategia política es malísimo totalmente querían ayudar a Oscar Iván Zuluaga a la familia de un asesino porque es un asesino si estoy sin palabras otra vez es como si en Estados Unidos saliera la familia los descendientes de BTK o de Bondi o de a decir orgullosos que su papá representaba los valores de los republicanos y quieren apoyar a Donald Trump por decir cualquier cosa pero es Colombia es Colombia donde el sicario de la mafia abiertamente mostró su simpatía por cierto partido por cierto partido político entonces es algo que tranquilamente puede pasar sí por eso yo digo que no es no es alejado de la realidad yo sé que Colombia es el país del realismo y todo puede pasar todo cualquier cosa totalmente totalmente como por ejemplo que Popeye salga a apoyar a cierto bueno a eso me refiero a eso me refiero pero bueno opiniones finales es Colombia no esa es Colombia es Colombia es Colombia dice es Colombia aquí todo puede pasar y no para bien y si llegaron hasta acá recuerden suscribirse al canal darle me gusta compartirlo con las personas para que más personas conozcan toda la historia de este infame personaje el doctor Mata recuerden que estamos en todas partes con historia histérica estamos también como formato podcast en Google Podcast Apple Podcast Anchor Springer y Spotify y también recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina chao 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 chao